Es el mismo, es el mismo, dice el de la foto Ya se quito la cosa ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien El día de hoy les traemos un video bien placosón Porque vamos a ir a buscar ahorita unos músicos Porque le vamos a hacer una broma Como lo vieron en el título del video Le vamos a hacer pensar a los músicos que los contrató un fantasma Y aquí está el fantasmón que traemos ahora Así es amigos, esta bromita va a estar un poquito de miedo Como ya estamos en el mes de octubre, mes de Halloween Entonces mucha gente nos ha estado pidiendo este tipo de broma La planeamos, la analizamos bien Y ahorita pues vamos a darle con esto a ver cómo sale Vamos a buscar un grupo Primero que nada un grupo pues para el que nos alcance Porque no traemos mucho money Y ahorita ya ves que YouTube se ha puesto muy estricto con eso de la paga y todo eso Pero ahorita amigos vamos a una calle de aquí de Culiacán, Sinaloa Donde se acomodan ahí En cada tres locales, bandas, chirrines, grupos norteños Entonces vamos a ir a preguntar a ver para cuál nos alcance Y cuál se presta Porque lo vamos a contratar Para que venga y toque ahorita mismo en el panteón amigos Y pues la sorpresa que se van a llevar Que supuestamente la persona que los contrató O sea yo me voy a hacer pasar como que ya estoy muerto Como que ya fallecí Como que era un fantasma quien los fue a contratar Entonces a ver cómo reaccionan los del grupo Banda o chirrines No sé qué nos vaya a tocar Ahora la gente que sí se va a poner bien perro Porque imagínate wey Que lo del grupo Lo del grupo se paniquen wey Y a la este wey Qué pedo pues De dónde salió este vato O algo así Porque pues al igual tú te vas a bajar A ver qué rollo pues Vamos a imprimir esta foto Vamos a imprimir esta foto De este guapetón Le vamos a imprimir la foto Para que ya la vamos a poner A ver cuánto tiempo también duran wey En darse cuenta Que pues este wey es el de la foto pues Y pues como trae la misma ropa Y todo ese rollo pues A la este Es wey pero Esa madre no iría a ser Mala suerte pa' mi Que mañana amanezca muerto Comenten ahí un padre nuestro Y yo soy el Cholo Venado Aunque no me presentaban Se pasan de la anza Que wey pues no nos presentamos ni nosotros Ah es cierto Ya ando de sentir Vamos para la caseta 4 Donde hay muchos músicos Y muchas bandas Y vámonos please Vámonos para la caseta Vámonos Bueno amigos pues aquí venimos llegando ya A la calle Bueno al lugar donde se ponen un montón de grupos De bandas Pero no llegues aquí wey Porque este wey se va a bajar Vamos a grabar allá de enfrente Este o de un lado Ahí se puede anotar Aquí Y el ir a preguntar Entonces pues vamos a ver Vamos a ver cuál es el grupito El que se va a animar Wey son varios wey Pues pregúntale el mínimo Que cobran unos 800 bolas Es que la neta es lo que traemos Lo traemos más Jajaja ¿A cuál están cobrando la mora ya? De hecho ¿Cuándo es? ¿A dónde le querían? En el panteón De la 21 ¿Cómo? ¿A qué hora le querían? Pues si se hace ahorita Ahorita una vez ¿Cuándo es? Pues ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuántas? 1500 1500 1500 la hora Sí Eso es una o dos horas Sí Un tres horas Sí Sí Claro ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿No tiene una tarjeta? ¿No? ¿No hay tarjeta? ¿Tú hay tarjeta? Sí 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 Ya que el video ya están allá en el panteón Sí Voy a preguntar quién es Tomás Vámonito Buenas tardes ¿Cuándo están cobrando la mora? ¿A dónde? En el panteón ¿Cuándo? 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 ¿Ahorita? ¿Cuándo hay ahorita? La que van a trajeto de los noches Cualquier ¿Era seria lo menos? ¿Sería lo menos? ¿1.500? Sí 4.400 Bueno pues allá anda el Cristian, allá anda el Cristian ahorita preguntando, cotizando, allá viene ya, este a ver como le fue, esperemos que, trae gripa mijo, esperemos a ver como le haya ido, que rollo, como te fue wey, también caro wey, no tan caro pues sino que pues 1500 la hora, ¿cuánto? y no se quisieron más y le dije que ya lo menos le dije, a ver, 1400 dice, 1400 bolas por, pero que es lo que incluyo, trae, trae puro pinche virus, cholo, salte para 1,400 wey, pero no más un grupo traía acordeón pues, acordeón, tarola, y bajo, y no se que, entonces de que me voy, para donde le voy, vamos a buscar otro, este, vamos a seguir buscando, si no hay amo, tenemos otra opción, en el face wey, en el face, publican grupos, publican, sí, yo la voy a vivir un grupo que se llama grupos norteño en Juliacán wey, sí, creo que cobran como 600, 700 pesos por, por 6 canciones, también van a cobrar lo mismo, pero eso sí nos alcanza wey, eso sí nos alcanza, sabes que el detalle, el detalle es cuál es wey, que me preguntaban, ¿para dónde? para el panteón, y ponían como la cara así de que, ay wey, si wey, quién sabe, qué don, mira, vamos a hacer algo, este, vamos a esperar un poquito, vamos a buscar en las redes sociales, a ver si hallamos algún grupo, en el face más que nada, este, a ver si encontramos algún grupillo, un grupillo o algo, este, algo barato, algo baratillo, que vaya y te toque, que va a decir la gente que estamos bien jodidos, pero pues, pa' lo que nos alcanza ahorita, no, es como si no nos alcanza por otra cosa, pues traemos de, de, son 200 de cholos, son 300 míos, y 300 tuyos, no mentira, yo traigo 200, 200, 200 y 300, son, ¿cuánto? 3, 5, 7, 700 pesos traemos, que jodido está, apóyenos wey, vamos a dejar el número de cuenta ahí, para que nos hagan envío depósitos, si, si publica, ya lo publica en mi número, publica en mi número de cuenta, a ver si agarro algo, a ver, arrear, arrear, bueno, entonces, vamos a esperar, Bancopel, Bancopel, vamos a esperar ahorita, vamos a buscar las redes sociales, a ver qué rollo, vámonos, bueno amigos, pues, aquí estamos encontrando varios grupos norteños, que, eh, grupo norteño, banda, todo tipo de eventos, serenata, llama ya, y aparta tu evento, este, gente nueva, llamada, whatsapp, este, creo que es norteño, serenata, buena presentación, ¿cuál? Pues el del norteño, marca, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 86, no es de aquí es wey, ¿no es de aquí? No, este, a ver, bueno, vamos a marcarle a algún grupillo, a ver qué van a ver, qué tal, aquí está, estos son casi puros números de afuera, wey, a ver, bien, déjate, busco yo también, chécate, ponle ahí, grupos culiacán, wey, grupos en culiacán, wey, nada más, estaba libre, si este, wey, es camarada mí, wey, pero no, ya me conoce, wey, bueno, a ti no te conoce, wey, ¿quién? Este, José Carlos, meta, déjame acá, hey, ¿qué estás viendo? No lo grabas para acá, a ver, este, los comentarios que dice, no ocupo uno, bueno, no sale, bueno, vamos a buscar un grupillo, bueno amigos, pues aquí seguimos buscando, seguimos buscando todavía el grupito norteño, yo ya estuve buscando, yo no llegué, sinceramente, nomás hallamos ahorita dos, aquí está uno, wey, este lado de aquí, bueno, sí, ese sí, el lado de aquí, le marcamos ahorita uno de Mazatlán, ya el mate andaba juntando a la gente allá para completar el grupo y, ¿dónde va a ser? No, pues en el panteón de la 21, ¿dónde está ese? Me dice, aquí en Culiacán, le dije, en la colonia 21 de marzo, uh, oiga, yo estoy en Mazatlán, y estaba barato, no, estaba barato porque entra, nos hubiéramos mandado otra vez, entraba dentro de nuestro presupuesto, 600 pesos, súper barato, pero pues mira, wey, marca este número, a ver si es este, 66, Simon, a ver, 66, ¿qué grupo es? Grupo Pocket se llama, ¿cómo se llama? No hay pedo, wey, 66, ¿qué? Se llama Grupo Pocket, no, 66, ¿siete dos? ¿siete dos? Treinta, Simón, 1561, ¿cómo se llama el grupo? Pocket, 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 ¿no? Grupo disponible, eh, dice mil bolas, wey, ch 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 lo que pasa es que lo que pasa es que lo publique hace ratito pero los plebes me están quedando malos chavalillos oiga como como si esta bien el paquetillo pues pero ire ahorita andamos yo y la corredonera del grupo ST oiga yo la corredonera del grupo ST nomas andamos yo yendo con el otro morro están descansando porque todavía hemos llamado sábado y domingo pues si si oiga lo que pasa es que ocupo nomas hay una una hora si acaso pues una rolida y si se la avientan ahí usted y su compa lo que pasa es que ahorita aquí ando en el panteón pues y quería ver si si se hacía ahora pues pero ahorita de ya pues porque ahora es mi cumpleaños y el panteón 21 de marzo y cuánto cuánto sería más o menos ahí por una tanda una hora ojalá 2 al lado simón déjense déjense venir para capa el panteón entonces aquí aquí lo espero en la entrada ya está que voy a estar en la pura entrada viejo me confío en usted no 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 se preocupa llegamos allá sale ya jaló wey a la vistia ya jaló que wey pero pero aguanta le dije que era mi cumpleaños wey como me lo ofrestejé en el panteón wey no wey pues irán le puede decir si llegan a preguntar de que oiga porque en el panteón no es que pues aquí estoy en la tumba no sé wey como que la tumba de de tu papado de un ser querido no pues si ellos quieren chambear wey no se preocupen por eso pues vámonos vámonos para el panteón plebes a esperar allá y nosotros nos vamos a poner a grabar de lejos wey y pues a ver que si yo lo voy a esperar ahí a pie y ya de ahí que nos jalamos para allá para adentro pleba pues ya estamos aquí en el panteón este el cholo ahorita se fue a acomodar lo que es en la tumba este huey ahorita te vas a poner allí wey como que como que estoy esperando pues a que hay el grupo porque ya me dijeron que ya venían para acá ajá entonces ahí los voy a recibir me voy a subir con ellos pues ya venía en carro me imagino si vienen en Uber porque nos traigan para acá no saben como sea y si vienen caminando pues se vienen caminando si pues el detalle es que yo los voy a esperar ahí y los voy a traer para acá para la tumba donde va a hacer todo el show llego ahí y les empiezo a pedir rolas o que ellos toquen su repertorio la más acá y no te olvides no te quites los lentes nunca wey acá con lentes y todo el pedo bueno pues amigos acompáñenos ah bueno que dice oiga ah saludos del grupo si mando ya eh buenas tardes vamos a conseguirle Alexis si amor eh pues es aquí adelantito no se si pues si quieren ah pues ya esta ah pues ya esta con la otra viene la corriente y ya se sigo a la bestia se subió, se subió, se subió es que le estaba diciendo que los otros músicos se nos rajaron pues si amor no se rajaron pues quieren descansar porque vamos a trabajar sábado y domingo pues si si no ese es el acordeonero del grupo ST pues ah ahora yo soy el vocalista del grupo Pocket si amor y como andamos comiendo ya un taquito ahí pues dijimos pues de una vez pues trabajo es trabajo bachambita si claro no una una rolita ahí que se aviente nomas para pasarle a gusto un rato que tiene nomas con su novio o algo no 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 nomas aquí ya mi cumpleaños pues por donde más o menos ya más para delantito ya la primera entrada a la derecha la vamos a dar por aquí va esta la primera va si amor si amor si por esta usted me dice oiga no van de nos paramos dale más para delantito Cholo si pusiste las cosas como dijimos cuáles la de la veladora y la foto y todo puse la foto ya estamos allá allá se ven así dale vente 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 que güey aquí están güey no mames aquí están aquí están no mames güey se encargó la mañanita le están cantando la mañanita al pinche loco es bueno vamos a meter un chingazo por acá por acá chalo si güey pero aquí es lo pinche ahí están aquí 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 que muy buen lugar güey aquí 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 Tokyo yo no lo a meter güey Vamos a acercarnos, como no se vea No se ve el Cristi ¿Monte Cristi? Vamos a hacer pasajos unos patrón Aquí, 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 aquí Está cachado Está limpiando su tumba según Ir a pedir más rollo, no sé cómo No sé, güey, no sé No sé cómo te pega Es que no hay nada de luz aquí, güey, es que de hecho debería estar oscuro, pero los vatos prendieron las luces Sí, sí, sí ¿La cheroca dices de ellos, no? ¿Cuál cheroca? Ah, es la que... Ah, es la que... Tócame la canción que me guste, que me gustaba No puede ser He vuelto a casa, güey No estoy capaz, pues. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A jugado, pariente? ¡Ah, está piteado, está piteado, está piteado, está piteado! ¡Cállate la vida, chaval! Lo bueno es que estamos bien lejos, no hay pedo, ¿no? Mira bien, ¿no? Sí. Amigos, aquí estamos escondidos ahorita. Mucha gente va a decir, ¡Ah, ese ese, mira! La neta, no nos miramos ni madre, porque estamos atrás de una tumba. Yo voy a ir a sacar los hijos de estar aquí. Ya sé. Tengo un paso de ver el corrido en ese, hijo. No, hijo, no. Ese corrido en el lado. ¿Vos se puede acceder? Porque se puede acceder. Todo el tiempo ya no se ha apagado, no, yo todo el tiempo escuchaba esa rola, todo el tiempo, para empezar y para terminar. Tengo un paso de verla. ¿Usted viene seguido para acá o qué? Yo aquí me la llevo, oiga. Aquí me la llevo. Aquí la neta, si viene usted para acá, que aquí me van a encontrar todo esto. Aquí me la llevo yo todo esto. Y ahí le vamos a estar hablando seguidón, para que tocan chilo, la rifa, la neta. No, gracias. Gracias, hijo. ¿Cuál es lo que nos ventaríamos, oiga? Pues hay ustedes, ahí su repertorio, yo... Pura rola alegre así, rancherona acá y... Eh... ¿Cuál es lo que nos va a hacer? Ese compito sea bonito, hijo. Pues vamos a hacer el arroyo con compilación. Ya está, hijo. Échese. ¡Vámonos! La gente la rifan y aquí para adelante lo va a quedar más chingales, hijo. Ustedes sigan echando chingazos así, tranquilones por donde van y... Porque ahorita está muy caliente el movimiento. ¿Cuántos años cumple, hijo? La gente... Llevo como unos cinco años ya, oiga. Cinco años. ¿Por qué cinco años? Es que no me gusta decirle nada, pues. No me gusta decirle nada, pero... A casi nadie le gusta decirle nada, ¿no? No, pues... No, pues... Eso es que es bueno, hijo. No, ni menos, pues. Pues échensele... ¿A cada rato? Sí, hombre. A cada rato. Voy a tirar el agua nomás, pero que se escuche más chingales a esa rola. Ya digo... En sol. En sol. Vamos. Vamos. Y a cada rato miro tu retrato Y a cada rato no hay pensando en ti Eh güey que pedo güey Eh güey no mami güey Vete, vete, vete Eh güey los guatos están tocando con un entusiasmo güey No si tocan chilo la neta es recomendadísimo Después la agachada que le estamos haciendo ¿Cómo se llama el grupo güey? Grupo Poké Pero el acordeonista creo que toca en otro grupo güey No me acuerdo como me dijo güey Ajá Pero por hacer el palo me dijeron que se dejaron venir los dos Pero guacha güey Se ve que están bien acoplados güey Eh pues vamos a condenar y vamos a seguir grabándolos Gato Vamos a condenar y vamos a seguir grabándolos A ver que va a ver bien que termine Eh güey Miraba la foto ahí güey Ya terminaron, ya terminaron Ya terminaron güey Me andan buscando güey Me andan buscando Ya me morí Ya me fui pa'l cielo No le pagaste No Cállate petejo Pues me voy a enviar Que te lo platican Cállate Nos reímos bien traecio todos Y el otro Se fue a buscar Mi güey está mirando la foto güey Si la vieron Mi güey está mirando la foto Ya miraron la foto güey Aló A ver Guau Me yendo ¿Cómo te voy a oír? ¿Cómo te voy a oír? No me rías Ya te mierda no te rías Esa es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Dice de la foto Ya se quito la cosa Hábelo a creerse, güey Vamos, vamos a decirle que tú no lo hagas Si, 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 vamos a decirle Y págale Hay que pagarle Qué rollo, Fon Qué rollo, ¿dejamos de tocar o qué? Qué mojo ¿Y eso? Pensaba que se había ido, mire No, ¿cómo creen? ¿Por qué? ¿Te asustaron o qué? No, qué merga, pues en la foto que está ahí Es una broma, güey Es una broma, güey, es una broma Ahí están grabando, güey Vengores, vengo para acá ¿Cuál fue la experiencia que estuvo aquí? No, pues qué verga, es bien escargado, güey Se asustaron porque miraban la foto a los elegidos, güey No, no, pues va a ser muerto, güey Y con la misma ropa, güey Qué bien, güey Nos contrató un muerto a la bebé Qué bueno que veniste para que nos pagues a la roya Ya va a pagar, güey Pero ahorita que miraban la foto no se acordaban ni el dinero No, con la madre ¿Y quién se dio cuenta? No, pues yo a la bebé, pues esta vez se puede buscarla Viejo, ¿cuánto le llamamos de bebé? Ahí por el susto de perdida Son tres miedos Qué gato Para que me regrese en la tripa a la bebé si mon viejo si quieren decir sus redes sociales aquí ni pedo aprovechen, aprovechen, se me olvidaron a la vez soy un marquintero del grupo pocket un marquintero, un marquintero del grupo pocket y tu wey? Alexi Delgado Alexi Delgado ah no yo no tengo alcohol igual no viejo la neta se la rifaron ahorita la vamos a pagar no se preocupen nomas que es una bromilla que estamos haciendo anda bien asustado no no se agüiste disculpa la boca me reseco amigos este si les gusto este video no se olviden no se olviden de suscribirse a este canal este denle like que este video se merece no no es nada mentira no si si hay que darle no es que casi nos cagamos no hay que romper la racha ya se quieren ir no hay que romper la racha esos 5 mil 7 mil like que estamos por cada video y entonces que no se les olvide en el comentario un padre nuestro no va a decir que mañana amanezca muerto ya voy a hacer mi canal ya voy a hacer mi canal ya va a tener el cholo su canal de youtube próximamente y no se olviden de seguirlo en sus redes sociales instagram como cholo venado y facebook próximamente youtube va a ser el cholo venado pero yo se lo paso el rato cholo venado y pues a nosotros no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como cevichurro show 1 y en face como cevichurro show y nos vemos en un próximo video vámonos chau 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 chau